Esa licitación ahora a inicio de año quedó desierta, o sea, no hubo participación de empresas. Sin oferentes. El proyecto que fue anunciado en noviembre de 2020 sigue retrasándose. La primera licitación para la piscina olímpica de Pérez Celedón quedó desierta. Ahora se trabaja en un nuevo cartel. Están haciendo los ajustes del cartel, de qué fue el detalle, inclusive hasta la misma consulta de algunas de las empresas que en su momento solicitaron cartel y que no participaron para volver a hacer los ajustes y volver a sacar la licitación, volverla a presentar al Consejo Municipal para su debida aprobación. El nuevo cartel tendrá que ir primero al Consejo Municipal para su aprobación y luego subirlo a la plataforma de SICOP. Yo espero que en un par de semanas ya pueda estar nuevamente subida esa licitación para continuar en ese proceso y que en esta sí tengamos oferente. El retraso es notorio en una obra de gran expectativa. Ya para estas alturas más bien deberíamos haber estado ya con la formalización de contratos y ya pensando en el inicio de las labores. Esto visiblemente nos va a retrasar. La piscina olímpica para Pérez Celedón sigue esperando.